¡Hola, hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Sésamo Aventura! Yo me llamo Edu y estoy encantado de estar hoy aquí con todos vosotros Pues porque vamos a hacer aquí un super espectáculo de Pascua Lo que pasa es que yo no venía solo, yo venía con unas amigas que está ahí escondida Pero a ver, pero bueno, ¿dónde estabas tú? Ah, estabas comiendo chocolatinas Oye, pero a ver, ¿y tú dónde estabas? A ver, que me enteré yo Porque claro, ¿eh? Comiendo también Anda, vení chicas, corre, vení un momento Estoy un poco preocupado Sí, estoy preocupado porque falta lo más importante del espectáculo No, vosotros no sois lo más importante Los huevos de Pascua tampoco ¿Nuestro conejo de Pascua? ¿Dónde está nuestro conejo de Pascua, chicas? Pero bueno, si lo tenemos allí, pero vamos a ver, ¿por dónde estabais vosotros? Oye, entonces ahora sí que sí estamos todos Sí, uno, dos, tres, cuatro, así estamos todos Pues nada, chicos, saludamos a la gente y le damos la bienvenida a todos a Sésamo Aventura Bueno, pues a ver, chicas Le decimos hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Bueno, pues ahora sí que sí, hola, hola Hola a todos Bueno, chicas, a ver Vamos a hacer una super fiesta de Pascua ahora mismo Yo creo que nuestro conejito Uy, digo, ¿dónde está el conejo? Se me ha perdido Ya está aquí Vamos a bailar Sí, conejito Quais vamos a bailar We are music generation forever Come on Just close your eyes and tap on the floor Come on We're music generation forever Do I know the song and that's where we belong Let's dance in All I know Life is magical Life is wonderful We really want it But let's see the end Life is wonderful Let the music play In the party's up There's just no way On and on Feel the rhythm begin singing the song Everybody on together On the end ¡Cocadento del mundo! ¡Esas palmas arriba! We are music generation forever Come on Just close your eyes and tap on the floor Come on We're music generation forever Do I know the song and that's where we belong Let's dance in All I know It's all my world together We are music generation forever Come on Just close your eyes and tap on the floor Come on We're music generation forever Do I know the song and that's where we belong Let's dance in All I know I know the song and that's where we belong Muchísimas gracias a todos, de verdad Chicas, me encanta esta canción Conejito La has hecho súper bien Aunque, oye Lili, ven Yo tengo una pregunta Si tú, Lili Yo creo que ahora es el momento De que ya que hemos venido Nos hemos puesto guapos Ha venido toda la gente a vernos Nos lo estamos pasando súper bien Yo creo que ahora es el momento De irnos a casa ya Hombre, ya está bien No, por favor, no se vayan Os he acostumbrado yo a pillarlo, eh A ver Claro Yo ya me veía en casa Lo vuelvo a intentar Sí Nos vamos Claro Bueno, pues como nos lo habéis suplicado Pedido así muy espontáneamente Pues no vamos a quedar una canción más Ahora bien, tengo una idea La siguiente canción Yo quiero que no bailemos solo nosotros Yo quiero que baile todo el público con nosotros Yo os voy a enseñar un pequeño baile Y prepárate Grabamos un TikTok para portaventura a World Sí, porque yo tengo fama de influencer Y quiero hacerme el influencer Así que venga Acérquense todos por aquí a grabar nuestro TikTok A TikTok Acercaros Venid hasta la línea Podéis venir, eh El conejito no muerde Nosotros tampoco Esto es maravilloso Y ustedes comiendo Claro, comiéndonos Y puede bailar Eje, claro ¿De qué es? Qué rico Están comiendo tortillas ¿Quién se ha puesto de cara a nosotros? No, de cara a nosotros Venga, preparados, ¿vale? Seguidnos Esto hace así Cierro Abro Cierro Cierro Oreja Oreja Orejita Cierro Abro Cierro Cierro Una sonrisa A ver otra sonrisa Cierro Abro Cierro Cierro Y hacemos una gran mariposa Con la mano A ver cómo es una mariposa con la mano Que lo vea yo Perfecto Lo he puesto fácil Y encima hoy tenemos artistazos Así que ¡Gramamos el TikTok! ¡Y a bailar! ¡Gramamos el TikTok! Y yo en el gráfico de mis pensamientos Siempre al primer tocar Estás tú 25 años en piedad 25 años en el mundo ¡Esa es palmas! ¡Arriba! 25 años De mujeres para los corazones 25 años De felicidad De felicidad 25 años Como un pueblo de mariposas 25 años Que la vida es tan hermosa 25 años De mujeres para los corazones 25 años De felicidad De felicidad 25 años De magia y locura 25 años De PortAventura Buena suerte Buena suerte Fortuna Para la familia de PortAventura Cada año es una promesa 25 25 Buena suerte Fortuna Hoy comenzamos una nueva historia Una nueva historia 25 25 Y ahora sí que sí, chicas Bajando con todos mis amigos Porque ahora sí que sí Vamos a bailar Todos juntos Vamos a grabar nuestro TikTok Los mamás y las mamás Pueden grabar Los niños bailan Chicas, ¿y vosotras? ¿Estáis preparadas? Sí Pues ven a ver todo el mundo Esas palmas ¡Arriba! 25 25 años De condiciones Para los corazones 25 años De felicidad De felicidad 25 años Con un velo De mariposas 25 años Que la vida Está lemos ¡Vamos! 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 ¡Bien! Como un vuelo de mariposas Como un vuelo de mariposas Como un vuelo de mariposas ¡Brigará! En portaventura En portaventura Como un vuelo de mariposas 25 años que la vida es tan hermosa ¡Bien! Acera en portaventura En el cielo En el cielo En el cielo En la especial En el cielo En la acuerops La llena Dime la mano, baila conmigo Siguiendo el ritmo de tu corazón Donde tus sueños se van a llegar Dime la mano, baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!